¡Nano, pida! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hermano... No, como hay foto Yo diciéndole a Osquitar que yo siempre que voy a presentar a alguna amiga, siempre me hace caer mal. ¿Por qué? Mira, Oscar. Pau, macho, amanecido. ¿Ahorita? Media hora dormido. ¿Pero ahorita la estaba presentando allí una muchacha? No, no, ya. Ahí está, tomando la foto, vea. Ay, yo sé que está dando un video. No, foto. Y el aspecto. Y una vez yo le contándole... No, como, mire, foto, mire, foto, mire. Foto, no, mariquén. Yo sé lo que estás haciendo.